En realidad debía presentarse formalmente el martes, porque tenía tiempo Martín Guzmán para presentarlo hasta ayer miércoles a las 12 de la noche. El martes no se presentó y el miércoles tampoco hizo una presentación formal, como suele suceder en estas ocasiones, porque en el medio estábamos hablando de una crisis en el gabinete muy importante de Alberto Fernández. Pero sí hay tiempos administrativos que el ministro de Economía debía cumplir, que era presentarlo hasta ayer a las 12 de la noche, y es lo que finalmente termina sucediendo. ¿Qué dice este presupuesto 2022? Y me permito leer, para no equivocarme, en algunos números claves que por supuesto se encuentran en esta pauta de gastos, como siempre decimos, es la ley de leyes, la ley más importante que puede regir en este caso al país. Después, por supuesto, tendremos los presupuestos de cada una de las provincias, que generalmente van en sintonía a lo que se presenta a nivel nacional. Dice Martín Guzmán que el año que viene podemos tener una inflación que va a llegar al 33%. Si este año estaba prevista un 29%, cosa que no se va a cumplir, y de hecho hay una modificación y admiten desde el gobierno que puede llegar en realidad al 45% para este año 2021. Para el 2022 están esperando una suba de precios en torno al 33%. Eso por un lado. Por otro lado, déficit fiscal del 3,3%, un crecimiento económico del 4%, el dólar está previsto en 131 pesos con 10 centavos, un crecimiento del salario, dice el presupuesto, del 38,3%. Y fíjate, la idea que sigue teniendo el gobierno de la nación en este caso es que los salarios le ganen a la inflación. Con lo cual, si prevén un aumento del 38,3% en los salarios y una inflación del 33%, ahí tenés 5 puntos por encima de los salarios de la inflación. Si es que después todos los sectores logran cerrar en ese número, ¿no? Claro, sí, sí, que después va variando de acuerdo a cada sector. Un datito más. Sí. No contempla el pago al Fondo Monetario por 19 mil millones de dólares que la Argentina debe hacer al fondo justamente el año que viene porque se entiende que se espera un acuerdo distinto con este organismo crediticio, por lo tanto, no está contemplado ese pago en el presupuesto. Claro, eso es capital, no habría que ver el tema de intereses, cómo se avanza. No es un dato para nada menor, sin lugar a dudas, la situación que se atraviesa con el Fondo Monetario Internacional. ¡Suscríbete al canal!